Amigos queridos, que gusto cariño Bueno, acá estamos con mi amiga Pancha, ¿cierto? Que en esta época uno frunce mucho el ceño por el sol y se empieza a marcar Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de toxina búculínica Para relajar esta tensión y hacer que no se forme esa búculina que está ahí ¡Suscríbete al canal!